Es un honor estar presente para conducir el evento gastronómico más importante de nuestra región. Le reitero nuestro compromiso como Vinoteca de seguir desarrollando la cultura del vino en nuestro país. Gracias a todos ustedes que han sido y son parte fundamental en este camino que por más de 39 años hemos impulsado en conjunto. Nosotros desde el lado de Players podemos decirles que estamos comprometidos con la industria restaurantera. Creemos también que todos ustedes han hecho de la gastronomía en Monterrey de mucho prestigio y esperemos que disfruten el evento y que pasen una extraordinaria y única noche. La verdad que es un placer y es un honor y muy honrado su vida. Muchas gracias. ¡Arriba Nuevo León! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!